Oye, aquí la gente forma tremendo rollo con Mayamil ¡Caramología! ¡Aquí está la tropa de Antigua! ¡Hmmm! La visa ¡Xочки también完成! ¡Que plus! La visa Two years in a row, one more year, we all mine represent, favorite, favorite! Woo! Number one! Number one! No golly! No golly, Eddie! Woo! Ain't nothing like a Miami Knight! Miami Knight LeBron's! It's already a LeBron's! Go he, we champion! On my birthday! Haaa! Woo! 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 We're here! Woo! QUí Woo! 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 Me! ¡Suscríbete al canal! 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 Es una locura aquí caballero, porque esta como dos quillas de madre, miren para acá lo que esta pasando aquí Y que ha pasado con Zanatano, se ha cogido un mío, se ha cogido un mío, se estaba durmiendo, lo vi, se estaba durmiendo Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Vamos, vamos, vamos ¡Tropa, baby! ¡Sali, chupau! ¡Eh, chupau! Miren como está todo esto aquí ¡Tropa, baby! ¡Tropa, baby!